Seguramente Y se toque siempre Nuestra que muestra Y barna de la red 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 Muchito gracia Para ti Para ti He perdido mi mano Nunca me lo veré Así ha sido Mi mamá te llora Por el hijo perdido No llores más Así ha sido Para Juan Pablo Vega En el cielo De Mariano Para Vanessa Seria Y ve, y ve Y esto es una Privicia De tu que te extrañan tanto Julio Vega Marta Agreda Y paquetador Marcés César Muchito gracia Interes nacional He perdido mi mano Un hermano que he oído Nunca me lo veré Así ha sido Que mi mamá le grito Y ahora No llores más No llores más No llores más Así ha sido Que así ha sido Sí el только día Tristez Hoy en el sueño A mi mamá Me la llorará La gola Soy local Santo llanto y lodo en su alma Por el tiempo no creerá el perdido Santo llanto y lodo en su alma Por el tiempo no creerá el perdido Pero si no siento llorad, triste es soledad A mi madre llora, llora, no lo hago soportar Santo llanto y lodo en su alma Por el tiempo no creerá el perdido Santo llanto y lodo en su alma Por el tiempo no creerá el perdido Juan Pablo, abrera, abrera, en el cielo De tus hermanos, de tus hermanos De tus hermanos, de tus hermanos De tus hermanos, de tus hermanos Y de championio Beatles Julio Vega, Marta Breda El paqueteador Adora César Luchita García P Wilde ¡Bueno, que buena, buena! ¡Cita, cita, 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 cita!